...de la música latina. Y prepárate, yo soy el host. Llámalo Jumbero, porque this thing's gonna be on fire. ¡Premio Lo Nuestro! Si sufre de pies cansados... ... Esta es la nueva Mozzarella Puppers Pizza. Disfruta de una pizza grande y de 16 bocaditos de mozzarella al mismo tiempo. ¿Cómo te la comerías? Es tu decisión. Ordenala rápido, no va a durar para siempre. Nadie hace pizza mejor que The Hut. 400 mil clientes satisfechos por el bajo precio de solamente $19.95.